El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones iniciará a partir de este martes la repavimentación de todas las calles del sector Cienfuegos en Santiago. La noticia ha sido recibida con beneplácito por los comunitarios luego de que durante varios años se estuvieran a la espera y serificaran múltiples jornadas de protesta. Esta es una lucha que hemos llevado de varios años y por lo menos ya no escucharon. Esta es una promesa de Fernando Rosa que prometió que iban a faltar el Cirolito y así lo ha cumplido. Nosotros teníamos visitando Obras Públicas un año y seis meses aparte de los tres años de lucha. Vamos a repavimentar cerca de 10 kilómetros de calles en todo el sector del Cirolito. El costo anda rondando por encima de los 20 millones de pesos. El representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones aseguró que el trabajo estará listo y entregado en dos semanas y que así mismo continuarán con trabajos en la zona sur de Santiago.